No estamos en una ola de calor, estamos en unos días muy calurosos. Las olas de calor se definen por episodios de calor, de más de un determinado número de días, si no son episodios puntuales, si no llegan a tres días, no son olas de calor. Y, lógicamente, la ola de calor hay que definirla en cada sitio y en cada época del año, porque ahora mismo tener 33 grados en el Valle de los Pedroches en julio no constituye una ola de calor, por mucho tiempo que dure. ¿Por qué? Pues porque estamos en un lugar, en una época del año, en la que es una temperatura normal, según los registros que tenemos, mucho tiempo atrás. Pero, sin embargo, si tuviéramos un episodio de siete días seguidos de 33 grados en Pozo Blanco, a partir del 3 de enero sí que sería una ola de calor. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas temperaturas anormalmente altas para esa época del año, 33 grados, no serían normales en el mes de enero. Ahora mismo estamos dentro de unas temperaturas que entran dentro de lo normal ahora mismo. Lo cierto es que, bueno, ¿a qué vienen los avisos? El problema es que las olas de calor, que obviamente se dan en verano, no se va a dar una ola de calor en pleno diciembre, lógicamente, sería muy, muy, muy preocupante. Como decimos, el problema es que las olas de calor van siendo cada vez más seguidas, más intensas y duran más. Recordan ustedes hace tres, cuatro años que nos pulimos un verano que prácticamente desde que entró el mes de junio hasta que entró agosto encadenamos las alertas de un color o de otro, es decir, alerta amarilla por encima de 38 grados, alerta naranja por encima de 40, durante prácticamente todo el verano. Porque ello fue absolutamente brutal. Vamos a seguir con una temperatura, por ahí, por ahí. Ha bajado un poquitín la temperatura con respecto a los días de atrás, hemos salido de esa alerta, pero lo cierto es que tampoco es para ponerse la rebequita por las noches, ojalá, ni mucho menos. Vamos a retomar de nuevo la senda de los más de 37 grados a lo largo del fin de semana. Como ven ustedes, hemos tenido una madrugada y una mañana en la que la península ibérica, quitando esos girones de nubes en el norte de la península ibérica, pues prácticamente no hemos tenido nubosidad, algo de nubosidad de evolución, como ven, asociada a la sierra de la submeseta norte, Valle del Ebro y muy poquito más. Desde luego, en nuestra zona de la parte sur, prácticamente nada. Y seguimos con la misma dinámica de estos días, que volvemos a decir, es que realmente los mapas del verano, pues casi, casi que podríamos poner uno a principios de julio, lo tenemos durante todo el mes, tenemos el anticiclón de las Azores, tenemos algunas zonas de bajas presiones relativas y muy, muy, muy poquito más. El anticiclón de las Azores, que como destacable, es que ya está sobre las Azores y como decíamos, pues va a ser que, por ejemplo, una cosa que a nosotros no nos hace demasiada gracia es que nos va a bloquear totalmente la posibilidad de precipitaciones, pero por ejemplo, en la zona de Galicia del norte, les va a posibilitar tener algo de playita. Porque lo cierto es que estaban teniendo, con un anticiclón de las Azores debilitado, lo que hemos tenido prácticamente hasta ahora, estaban teniendo un mal tiempo para esta época del año en la zona del norte de la península ibérica. Y como ven, pues tenemos toda esta ristra de frentes, prácticamente, como ven ustedes, siguiendo los paralelos. Si meteorólogo no hay que ser, ciertamente, como ven ustedes, pues no hay posibilidades de precipitación en toda la semana y la temperatura, como les decíamos, pues mañana va a tocar fondo, con 33 grados, a la que vaya frío, y como ven ustedes, a partir de ahí va a empezar a subir y volvemos a la senda de las temperaturas en alerta amarilla, por lo menos en nuestra zona y posiblemente, posiblemente hasta naranja, por encima de 40. Y volvemos a decir, prácticamente a partir del sábado, volvemos a las noches tropicales. Y si esta temperatura, 20 y 21 grados, es la temperatura que hace al amanecer, quiere decir que a la hora habitual de dormir, estamos teniendo temperaturas de 25, 26 grados, con lo que resulta muy, muy, muy complicado conciliar el sueño. Como ven, pues, vientos flojos de dirección variable. El tiempo que vamos a tener, pues tiempo de verano. Poco nuboso, despejado, nos podemos encontrar algún intervalo de nubes, algún tipo de nube alta, posiblemente, por la mañana, a primera hora. Nos podemos encontrar, a partir de media tarde, alguna nube de evolución, cada vez más escasas. Entonces, digamos que a la nube de evolución, realmente, empezaremos a echarle cuentas, pues prácticamente de aquí a dos meses, finales de agosto. Como dicen ustedes, como saben ustedes, para la buena otoña, por San Bartolomé, la primera agua, y eso es el 24 de agosto. 24 de agosto. Todavía, todavía nos queda por pasar bastante, bastante calor. Como decimos, una magnífica colección de girasoles, de solecitos o de huevos fritos, como ustedes decidan, muchísimo, muchísimo calor. Por favor, extremen las precauciones. Y, por cierto, si alguien se lo ha dicho, es mentira. Porque salgan a correr ahora, con todo el cascaborro, a la hora de la siesta, 15 días, no se les va a poner el cuerpo de verano. Lo que pueden coger, muy posiblemente, es, en el mejor de los casos, unas quemaduras bastante curiosas, insolación, y, en el peor de los casos, un golpe de calor, que estamos hablando ya de cosas peligrosas. En cualquier caso, si se pudiera, tampoco es a no perder mucho peso en pocos días. Paso un poco como el estudiar para los exámenes. No se puede hacer la noche de antes. En cualquier caso, bromas aparte, precaución, precaución con el sol. Y si van a tomar el sol, eviten las horas centrales del día, que es cuando más quema, y no necesariamente cuando más broncea. Se trata de coger un colorcito, tirando a bronce, y no un colorcito gamba recién cocida. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos veo mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices, y no me sean infieles.